Bueno, Federico Cadamuro ya palpitando lo que será este Rally del Poncho, Rally Argentina. Vamos a preguntarle cómo está, cómo se siente para ya mañana ser a Shapedang y bueno, fin de semana a la hora de la verdad. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar acá. Siempre es una plaza del calendario del año que me gusta mucho, más que todo por la gente, la euforia que tiene la gente al lado del camino. La verdad que se siente mucho cuando uno viene en el auto. Son todos muy apasionados, muy tuerca acá del Rally y los catamarqueños, así que un gusto estar acá. Y bueno, ¿cómo estamos? Ya hicimos el elevamiento de la hoja de ruta del día sábado. La verdad que tramos muy lindos han elegido, son tramos nuevos, son tramos que tienen su condimento porque tienen partes veloces, partes trabadas, donde va a haber que estar muy concentrado, donde la clave es venir a un buen ritmo desde el principio y tratando de no cometer errores. Con mucha atención al canto de la hoja de ruta, así que la verdad que es una carrera que se va a disfrutar mucho manejando y creo que el sábado van a estar las grandes diferencias. Bueno, hoy más Skoda, ¿no? Cada vez más Skoda en el país. ¿Qué sensación tiene, qué opinión tiene sobre eso? Bueno, la verdad que la categoría sigue creciendo, el número de autos se sigue manteniendo a lo largo de todo el año. Los autos son todos muy competitivos, son de características similares con las diferentes marcas y eso hace que haya una rivalidad, digamos, muy pareja y que todo dependa del manejo y la conducción que tenga cada piloto. ¿Se define el domingo en el Fariñango o cree que puede haber una diferencia el sábado? No, yo creo que las diferencias las van a marcar el sábado, son tramos que no te permiten errores, que podés pinchar una goma porque hay muchas piedras y se pueden marcar diferencias en eso. Hay que tratar de ser efectivo y a su vez cuidar un poco el auto. Los tramos del domingo son tramos más veloces, son tramos que no va a haber tantas diferencias, pero bueno, si en algún momento queda ajustado a algún puesto el día sábado, creo que el domingo va a ser apasionante para todos los catamarqueños ver en esos tramos tan veloces el pasar de estos autos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.